¿Qué es lo que están tratando de hacer? Todos esos pensamientos hay que sacarlos y hay que tener la cabeza muy muy clara y despejada. Estar en el presente es lo que suelen decir los coach, los psicólogos deportivos. ¿Y qué más presente hay que la respiración? Pues player, esta técnica que te presento no es nada novedoso, pero es muy útil. Cuando te veas con esos pensamientos malos en el campo, en un partido, respira. Y un consejo, intenta ver, intenta sentir en esa respiración que cuando entra el aire en tu nariz, es más frío que después cuando lo expulsas, que es un poquito más caliente. Y si te concentras en eso, vas a estar despejando tu cabeza de malos pensamientos. Player, pruébalo y ya me comentarás qué tal. ¡Mucho golf!